No entiendo Porque si el amor se acaba no lo presentimos Nos miente el corazón quizás O es solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar No entiendo Porque si amamos sin medida Todo se va perdiendo No, no entiendo Porque si en algo se ha fallado No lo remediamos Nos miente el corazón quizás O es solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más El caso es que nos ofendemos cada día más Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Y si el amor es cierto Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras Y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío, yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr Que con este amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío nomás Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Que con este amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío nomás Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás mío Ya no pienso mantener este cariño Mientras me parto el alma, te das la vida de placeres Tarde o temprano seré tuya y yo en mis desvelos Y yo en mis desvelos sufriendo por amor Y ahora resulta, y ahora resulta Que porque soy lo que soy, te vas de mi lado Si lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida Se te escapa de las manos Pero quien te entiende, ni tú te comprendes, ni sabes qué hacer Quieres que la mujer se someta a su hombre por algo ha de ser Yo estaba dispuesta a darte mi vida Pero una mujer como yo, pero una mujer como yo No te mereces Y póngase a trabajar, mi chulo Pa' que vea lo que cuesta la vida Pa' que valore verdad Ya no finjas A tus hijos el cariño Porque sé que no te duele Hasta disfrutaste hacerlo Son más míos Eso no te quede duda A mí me dolió tenerlos Y hasta tengo quien los cuide Pero quien te entiende, ni tú te comprendes, ni sabes qué hacer Quieres que la mujer se someta a su hombre por algo ha de ser Yo estaba dispuesta a darte mi vida Pero una mujer como yo, pero una mujer como yo No te mereces Te quedó grande la yegua Te quedó grande la yegua Y a mí, y a mí me faltó jinete No me queda más Que perderme en un abismo De tristeza y lágrimas No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y brindarte felicidad No me queda más Si tu regreso hoy sería Una imposibilidad Y esto que no era amor Lo que hoy niegas Lo que dices Que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue el amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies Para mí Un vuelo más bello Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día Que un día Te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue el amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies Para mí Fue lo más bello Fue lo más bello Grabé tu rostro en mi memoria Y el mar Entonces no puedo interponerme Tu presente y algo más Tu presente y algo más No te vuelvas a cruzar por mi camino No te atrevas a buscarme nunca más Dejé que tus brazos me envolvieran Y la luna No te atrevas a buscarme nunca más 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 Ya es muy tarde Solo espero que tú puedas entender Que he cerrado este capítulo en mi vida Olvídame que yo te olvidaré Ahora Ahora que conozco tu pasado Tu presente y algo más No te vuelvas a cruzar por mi camino No te atrevas a buscarme nunca más Háblame de ti Cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy convencida De que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Pero te extraño También te extraño No cabe duda que es verdad Que la costumbre Es más fuerte que el amor Sé que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Aunque ya no sientas más amor por mí Y por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Y eso es peor Pero te extraño Como te extraño Como te extraño Es más fuerte que la luz Es más fuerte que la luz Te acostumbre a estar entre mis brazos A darte horas A darte horas de placer Y de amor Pero he cambiado Ya no soy aquella tonta Hoy te quiero solamente Para mí Te refugias tantas veces En mi cama Y las puertas de mi vida Siempre están Abiertas esperando Abiertas esperando Tu llegada Pero ya estoy cansada Elige una y nada más Confiesaselo a ella Dile lo mismo Que un día me dijiste a mí Que no eres libre Que hay alguien Que te ama A ver si acepta A ver si acepta Compartirte como yo A ver si tienes El valor De confesarle A ver si ella Te perdona Como yo Y si ella acepta Compartirte Que te ama Entonces ¿Quién se manicha Para que baje el agua Nidia Seré yo? Te refugias tantas veces En mi cama Y las puertas de mi vida Siempre están Abiertas esperando Tu llegada Pero ya estoy cansada Elige una y nada más Confiesaselo a ella Dile lo mismo Que un día me dijiste a mí Que no eres libre Que hay alguien Que te ama A ver si acepta Compartirte Como yo A ver si tienes El valor De confesarle A ver si ella Te perdona Como yo Y si ella acepta Compartirte Que te ama Entonces ¿Quién se marcha? La que baje el agua Nidia Seré yo Soy Y encima Al final Confiesaselo a ella A ver si acepta compartirte como yo A ver si tienes el valor de confesarle A ver si ella te perdona como yo Y si acepta compartirte que te ama Entonces quien se marcha a que baje la guaridia Seré yo Seré yo Mira como ando mi amor por tu querer Borracha y apasionada Nomás por tu amor Mira como ando mi bien Cuidado a la borrachera Y a la perdición Tú, sólo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, tú, sólo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Mira como ando mujer por tu querer Solo tu sombra fatal Sombra del mar Me sigue por donde quiera Me sigue por donde quiera Con obstinación Y por quererte olvidar Me sigo por donde quiera Me sigo por donde quiera Me sigo por donde quiera En mi corazón En mi corazón Tú, tú, sólo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Que se, sólo tú Me sigo por donde quiera Me sigo por donde quiera Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás Ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor Por siempre te olvidó Y exiges mi cariño De veras, lo siento No podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas Que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor De ti ya nada queda No niego Fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Solo espero que entiendas Solo espero que entiendas Que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá No te dolió dejarme No te dolió dejarme No te dolió dejarme Tú eres la tristeza Tú eres la tristeza Y de mis ojos Lloran en silencio Por tu amor Me miro en el espejo Y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido Por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida Que despierta Que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Para seguir Amante 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 Yo he sufrido Amante 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 Quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo. Amor eterno e inolvidable, tardío temprano estaré contigo para seguir amándolo. Amor eterno e inolvidable, tardío temprano estaré contigo para seguir amándolo. Amor eterno e inolvidable, tardío temprano estaré contigo para seguir amándolo. Amor eterno e inolvidable, tardío temprano estaré contigo para seguir amándolo. Amor eterno e inolvidable, tardío temprano estaré contigo para seguir amándolo. Amor eterno e inolvidable, tardío temprano estaré contigo para seguir amándolo. Amor eterno e inolvidable, tardío temprano estaré contigo para seguir amándolo. Amor eterno e inolvidable, tardío temprano estaré contigo para seguir amándolo. Amor eterno e inolvidable, tardío temprano estaré contigo para seguir amándolo. Amor eterno e inolvidable, tardío temprano estaré contigo para seguir amándolo. Amor eterno e inolvidable, tardío temprano estaré contigo para seguir amándolo. Amor eterno e inolvidable, tardío temprano estaré contigo para seguir amándolo. porque contigo estoy en cero y él me pone a mir, soy insensible a ti. Ya no voy a fingirte el amor que en verdad ya lo siento, tantas veces lloré de sentirme tan débil, tan sola, viví un tormento. Ya no pusiste fuego a la hoguera, ahora soy fría a tus caricias, soy insensible a ti. Sí, te he engañado muchas veces, he buscado sus besos ardientes en la intimidad, te he mentido tantas veces que ya no puedo seguir ocultando la verdad. Vivo un amor prohibido que roba mis latidos, pero callarlo ya no puedo, porque contigo estoy en cero y él me pone a mir, te he engañado muchas veces, he buscado sus besos ardientes en la intimidad, te he mentido tantas veces, que ya no puedo seguir ocultando la verdad. Vivo un amor prohibido que roba mis latidos, pero callarlo ya no puedo, porque contigo estoy en cero, porque contigo estoy en cero y él me pone a mí. Soy insensible a ti, insensible a ti, y él, él me pone a mí. Soy insensible a ti, soy insensible a ti. ¿Qué creías que te iba a perdonar, que me iba a olvidar del daño que me hiciste? Pero yo aprendí a vivir sin ti, ya no haces falta aquí, así es que fue decirte. ¿Qué creías que ibas a regresar y me ibas a encontrar contenta al recibirte? Pero no, pues ya ves que no es así, no quiero saber de ti, así es que fue decirte. Tú que creías, tú que creías que te ibas a encontrar un amor mejor que el mío, que te hiciera más feliz, pues ya ves, no es tan sencillo. Tú que creías que como yo había muchas, que mi amor me he regalado, pues ya ves, equivocado. Que creías que ibas a regresar y me ibas a encontrar contenta al recibirte. Pero no, pues ya ves que no es así, no quiero saber de ti, así es que fue decirte. Pero no, pues ya ves que no es así, no quiero saber de ti, así es que fue decirte.